¡Hola! ¿Qué tal amigos? Saludos coreanos para todos. Un abrazo enorme, un abrazo muy pero muy emotivo para todos ustedes amables televidentes que nos siguen a través de la señal de RTS. Estamos listos, dispuestos y predispuestos para llevarles lo mejor en información, entretenimiento a propósito de todo esto que se ha dado durante estos días a propósito del coronavirus. Bienvenidos a este día martes 17 de marzo. Señoras y señores, vamos con buen pie, con buen ánimo, estar todos reunidos, estar todos en casita, informándose indudablemente que tienen que estar inteligenciados precisamente por medios oficiales, información oficial. Hay muchos videos, muchos audios, muchas imágenes que están pasando que no responden a la realidad. Así que antes de enviar a hacer una cadena viral por WhatsApp, primero tenemos que revisar e informarnos si es lo que está ahí real o no. Así que ya lo saben amables televidentes, 5 y 46 de la mañana. Hay también algunos decretos nuevos que ha dicho nuestro presidente Lenín Moreno, que vamos a estar más adelante informando. Y la gente quiere saber, tiene muchas preguntas, muchas dudas. Lo que sí puedo decir rápidamente es que no hay desabastecimiento. La gente está pensando si o no hay desabastecimiento. No hay desabastecimiento. Señoras y señores pueden llamar también para pedir todos los productos de primera necesidad. Así que hay que tener la calma en esa situación. Son las 5 y 46 de la mañana. A levantarse todo el mundo aquí en El Despertar de la Noticia. Hoy no va a estar con nosotros mi querida Mayrita Montaño, la bombón. Ha pedido un descansito ahí, pero ya mañana va a estar con nosotros. Así que no hay nada de qué preocuparse. Mañana estará compartiendo con nosotros aquí en El Despertar de la Noticia. 5 y 46 de la mañana, que me parece mi querido productor, si nos vamos ahora con los titulares. 5 y 47 ya de inmediato. Síganme los buenos que entonces en esta oportunidad vamos a entregarles a todos ustedes mucha, pero mucha información como esta. Atención. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en el país para frenar el avance de los contagios de coronavirus. Atentos. Estado de excepción en el Ecuador. Más adelante tenemos absolutamente todos los detalles y en A58. A58 aumentaron los casos de COVID-19 en Ecuador. De estos, el mayor número de pacientes están en la provincia del Guayas. A58 se registra casos de coronavirus y se intensifican operativos para evitar la especulación en los mercados durante la emergencia sanitaria. Algunos productos, inclusive, estaban atriplicados en su precio. Y Dirección General del Registro Civil inició acciones encaminadas a mitigar el contagio del coronavirus entre usuarios. Se cancelan fiestas, matrimonios y toda reunión que haya en esta oportunidad. 5 y 47, 5 y 47, señoras y señores, entonces, en esta oportunidad, 5 y 48, ya, vamos de inmediato a revisar, entonces, en esta ocasión, lo que tenemos acá. Vamos a ver, si vamos con la frase del día, 5 y 48, 5 y 48. ¡Atención! Hoy se celebra el Día Mundial del Trabajo Social. Esta fecha fue establecida en el año 2008 y conmemora el compromiso, la contribución y el trabajo de los profesionales como conocedores de primera mano de la realidad social, impulsadores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Hoy se celebra el Día Mundial del Trabajo Social, así que un abrazo para todos también los que hacen este trabajo social que están en esta ocasión. 5 y 48 de la mañana, ya vamos a arribar a las 5 y 49 y vamos con el desarrollo de la información, mis queridos y amables televidentes. Entonces, en esta oportunidad, atención, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en el país. Con esto se cierran los servicios públicos, excepto las cadenas de alimentación. Las tiendas, supermercados, bancos, hospitales y farmacias permanecerán abiertos. Por 14 días se suspenderá el transporte interprovincial y los vuelos domésticos. El toque de queda regirá desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumeni nos tiene la siguiente nota y la ampliación de este tema. Veamos. Desde las 6 de la mañana de este martes, rige la restricción de movilidad en el territorio ecuatoriano. Así lo dispuso el gobierno nacional. A ello se suma el toque de queda. A partir de mañana martes, rige el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. El presidente dijo que estas medidas son excepcionales, por lo que decretó el estado de excepción. Se cierran los servicios públicos a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de los servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. Por lo que manifestó que las tiendas de barrios, mercados y supermercados permanecerán abiertos. Las instituciones financieras seguirán operando de forma normal. Los hospitales, las clínicas, los centros de salud y las farmacias atenderán de manera continua y todas las industrias relacionadas con estos sectores seguirán produciendo en los horarios en los que trabajan habitualmente. Del mismo modo seguirán funcionando las plataformas digitales de entrega a domicilio y todos los medios relacionados con telecomunicaciones. Para quienes tengan que salir a comprar víveres y medicamentos, se restringirá la circulación de la siguiente forma. Los días lunes, miércoles, viernes y domingo no circularán los automóviles con placas que terminen en número par y cero. Mientras que martes, jueves y sábado no circularán los automóviles con placas que terminen en número impare. El personal de la salud podrá circular sin restricción para cualquier emergencia médica comprobada. No rigen las restricciones de circulación. Ecuatorianos, a este virus lo paramos entre todos. La policía y las Fuerzas Armadas, así como los agentes municipales, participarán en las actividades de control. Pero nada de esto será suficiente si cada uno de nosotros no cumple con quedarse en casa. Cabe recordar que existen sanciones para quienes no cumplan con las disposiciones emitidas con la restricción de movilidad. Quien cumple con el aislamiento será llevado de vuelta por un elemento de la policía al lugar de aislamiento. A esa persona se le levantará un parte policial, el mismo que será judicializado luego de que pase la emergencia. Dicha sanción puede llegar de uno a tres años de prisión y una multa económica aún no establecida. Si usted observa reuniones o congregaciones masivas, podrá denunciar a través del ECU 911 o a un UPC más cercano. Informó Carlos Julio Gurumendi. Muy bien, ahí estaba entonces el Presidente de la República a propósito del decreto que emitió el día de ayer, donde habrá ya estado de excepción, rige a partir de hoy. Y el día miércoles habrá restricción vehicular. Hay mucha gente que estaba confundida en este tema. El día miércoles habrá restricción vehicular a propósito de la gente que quiera abastecerse de productos de primera necesidad o ir a alguna situación en especial. Los números impares podrán circular los lunes, miércoles y viernes y domingo. Los números impares y los pares podrán circular el día martes, jueves y sábado referente a la circulación vehicular. Eso no rige desde hoy, sino desde el día de mañana miércoles. El día de hoy ya estará aplicado el estado de excepción, pero pueden igual hacer sus compras, pueden hacer o proveerse de cualquier situación que necesiten en casa, pero la restricción vehicular será a partir del día miércoles. Me imagino que habrán algunas situaciones que habrá que coordinar con los patronos para ver cómo está el asunto de la situación para ir a laborar. Otra cosa, también el tema interprovincial. Los vehículos interprovinciales ya no estarán o no podrán ir de una provincia a otra a partir del día miércoles. Hasta el día de hoy puede ir una persona a otra provincia en un vehículo. A partir de hoy, solamente interprovincial, hasta el día de hoy, el día miércoles, ya no podrán hacerlo. Ya no podrán, ya no habrá buses interprovinciales. Hasta el día de hoy, entonces, mucha gente que también estaba esperando, estaba pensando cómo hacer para viajar de un lugar a otro referente a las provincias. Y estarán abastecidos siempre las cadenas de alimentación, las tiendas de supermercados abiertas, los bancos abiertos, hospitales y farmacias estarán abiertos. Lo que se restringe es el tema vehicular que rige a partir del día miércoles. Por ejemplo, si su carro, su placa de carro termina en nueve, usted podrá ir el día lunes, miércoles o viernes a abastecerse de productos. Si su carro termina en placa par, usted tendrá que ir el día martes, el día jueves o el día sábado. Eso es, a priori, lo que ha manifestado el presidente de la República a propósito de este estado de excepción que rige a partir de hoy y la restricción vehicular rige a partir del día de mañana. Así que ya lo saben, hoy pueden abastecerse, pero vamos a hacerlo todo con tranquilidad. No va a haber desabastecimiento, no existe el desabastecimiento. Las empresas van a seguir elaborando referente a los artículos de primera necesidad, necesidad, alimentos y todo aquello. Los supermercados van a estar abiertos, las tiendas también, las tiendas, los abarrotes, ha dicho, las tiendas de los barrios, los abarrotes, van a estar abiertos, van a estar abiertos. No se va a cerrar aquello. Así que las transferencias también de víveres, todos van a estar abiertos, pero con la restricción vehicular del caso para poder circular. Otra vez, repito, tiendas, supermercados, bancos, hospitales, farmacias, van a estar abiertos. Ojo con eso. Y si quiere usted proveerse ya de alimentos ya hechos o preparados, usted puede llamar. Eso no va a cesar tampoco, ¿no? Las plataformas cibernéticas para aplicaciones y demás, eso va a estar vigente. Y ustedes pueden pedir, si el caso así lo requiere, si lo amerita, pedir llamar a estas cadenas para que les traigan precisamente el alimento hasta su casa. Y lo más importante es que estén en su casa, ¿no? Eso es lo que ha dicho el presidente de la República, que no salgan, que estén con los suyos, ahí tratando de evitar cualquier tipo de infección o de contagio, ¿no? Ahora, en esta ocasión, es importante manifestar que todo esto se da precisamente por cualquier situación que vaya a pasar en la calle, no el contacto, porque este virus, ya se sabe, está plenamente identificado, que vive en las superficies de algunas situaciones, que se pasa de humano en humano. Así que ahí están las medidas que hay en esta ocasión para que rija a partir de hoy y la prohibición, o mejor dicho, la restricción de la circulación vehicular estará rigiendo a partir del día miércoles. Son las 5 y 57 de la mañana, amables televidentes, y nosotros vamos a seguir con más información. Atentos, decenas de ecuatorianos arribaron durante este lunes 16 de marzo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, tras apresurar su regreso al país en el marco de la prohibición de conexiones internacionales que se pondrá en marcha desde las 0 horas del martes 17 de marzo del año 2020. Veamos. Se habían concentrado en los exteriores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en la zona de parqueos específicamente, algunos esperando la llegada de algún familiar, otros solicitando información para tomar su vuelo agendado en los próximos días. Y es que el coronavirus dejó a muchos preocupados sin saber qué hacer. Estoy preocupada porque no esperábamos encontrarnos con una situación así, ¿no? ¿Usted va a viajar o está esperando? Espero una persona que tiene que entregarme unos documentos, sí. Nosotros somos inmigrantes y venimos hace dos semanas, tenemos que retornar y esperamos, pues, que podamos retornar porque todavía no sabemos. Estrictas medidas de control para los que llegaban desde otros puntos del mundo. Lo dispuesto por las autoridades de gobierno. Hay prohibición de llegada de vuelos internacionales al Ecuador. Sí, estamos un poco preocupados porque en estos momentos el virus está propagando por culpa de nosotros los inmigrantes, porque pienso que antes de viajar deberíamos contar con un chequeo médico antes de viajar. Ya en horas de la mañana el Ministerio de Salud Pública intensificaba los esfuerzos. Quieren evitar que se siga propagando el virus. Importante cumplir con lo establecido. Todos los pasajeros que vienen de países donde existe alta incidencia de casos son evaluados en el aeropuerto. Firman un documento que es un compromiso para dar cumplimiento a este aislamiento obligatorio. Los pasajeros son acompañados hasta sus domicilios. Informó Julio César Saona. Bueno, ahí está el retorno de los ecuatorianos a nuestro suelo patro y que tendrán que cumplir el protocolo correspondiente, ¿no? Estar en cuarentena hasta que pase la emergencia, que a propósito la emergencia sanitaria estará por 60 días, así lo manifestó el presidente de la República, Lenín Moreno. Muchos ecuatorianos que estaban por diferentes partes del mundo, en Europa, están en México, en Estados Unidos, el día de ayer hubo una horda de personas que arribaron acá y que tendrán que cumplir tal cual como lo dicta el gobierno la cuarentena. Ahí está lo que se veía mucho. Yo no entiendo por qué la gente iba de a tres o de a cuatro a recibir a sus familiares y solamente podría recibirlo de uno para llevarlo, para transportarlo. Pero ahí está la responsabilidad que tiene que hacer y también nosotros le llamamos de atención para cumplir a carta cabal todo el decreto que haya o que ponga el gobierno. Se es en punto de la mañana. Amables televidentes, a saludarlos a todos ustedes. Un abrazo enorme para aquellos que nos siguen aquí en la señal de RTS. Muy buenos días, el despertar de la mañana correspondiente a este día, martes 17, martes 17, martes 17 de marzo. Amables televidentes, muchísimas gracias por la situación. Un abrazo enorme para todos ustedes, para toda la gente que está en sintonía regularmente, para todas las arevalonáticas que están ahí, las chicas de 60, 70 años, 50. Tienen que cuidarse mucho más, mis queridas amigas. También a todos los que están levantándose en esta mañana para estar informados. Repito, tienen que estar inteligenciados, tienen que informarse por medios oficiales. Medios oficiales porque después de muchos decretos que dan o algunas situaciones que da el gobierno, pues la gente comienza a escribir cualquier cosa y eso no está bien. Hay que revisar si es real o no es real la información que se está transfiriendo, que está pasando de cadena, familia y muchas situaciones que se dan. Lo que sí es, vale la pena aclarar y vale la pena ratificar, es que habrá estado de excepción ya que rige desde el día de hoy y el día miércoles hay restricción vehicular. Las placas que terminan en número impar, las placas que terminan en número impar, podrán circular el día lunes, miércoles, viernes y domingo. Los que están o los que terminan en placa par podrán circular el día martes, el día jueves y el día sábado. Así es. Y la gente que quiere o pretende irse de inmediato a su provincia o quiere estar en la provincia, solo puede hacerlo hasta el día de hoy porque los buses interprovinciales ya no circularán a partir del día miércoles. Así que son las 6 y 2, bien clarito, 6 y 2 de la mañana y nosotros vamos a seguir con más información. Atención, varias audiencias y diligencias fueron suspendidas en Guayaquil como medida de prevención por la emergencia del COVID-19. Esto generó molestias a usuarios que tenían programados compromisos judiciales. Veamos. La Corte de Justicia del Guayas lucía de esta manera, cerrada. Pocos eran los trámites que se podían llevar a cabo y es que hace poco las autoridades judiciales anunciaron que debido al tema coronavirus han tenido que tomar otro tipo de medidas. ¿Se suspendieron las audiencias, suspendieron las funciones judiciales? Están suspendidas por el momento, solamente se están atendiendo, solamente casilleros y ciertas comas de departamentos legales. ¿Y las audiencias? ¿Y las audiencias? Vamos a tener que pegar. En el cuartel Modelo el panorama era igual. Decenas de personas se encontraban en los exteriores del edificio sin tener una respuesta. Sí tenía un proceso, pero hay que, lo hice, se hizo nomás eliminar eso. Ya, por lo que no se puede entrar así nomás y tampoco dejar escritos. ¿Y ahora? Hay que soportar esto nomás. En la unidad judicial, tanto de la Florida como del norte de Guayaquil, también ocurría lo mismo. Sin embargo, algunas diligencias sí se pudieron concretar por medio de internet y transmisiones desde otros lugares. Esto para evitar la concentración de personas y la propagación del coronavirus. Lo que estamos viviendo afecta al usuario, al no usuario. Todas otras situaciones vienen concatenadas. Informó Julio César Saúl. Se cierran los servicios públicos a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan tener abiertos. Se cierran. Bueno, ahí está entonces alguna de las cápsulas claquetas que tenemos también para todos ustedes y los tips que tienen que observar, ¿no? Para poderlos aplicar. Tal como le decía acá el señor que estaba siendo entrevistado, acá tenemos inconvenientes todos, no solamente ellos. Tenemos problemas, esto trae o acarrea este tipo de situaciones que es preferible que pase de esta manera a que seamos contagiados, ¿no? Porque se quedan contagiados, imagínense, y ahí no sirve absolutamente nada. Entonces hay que estar a buen recado y arrimar el hombro y salir de esto todos y aplicar de acuerdo a lo que dice el decreto. Hay situaciones que se están dando, por ejemplo, las aplicaciones, los temas estos de Skype, el asunto de conferencias y demás, están ayudando mucho, mucho, mucho para poder interactuar, ¿no? Y para poder salir de algunas situaciones. Ya decía que algunas audiencias se dieron de una manera cibernética, de una forma en la cual se utilizaba la aplicación. Eso también tiene que hacerlo o podría hacerse también en casa para estar conectados entre toda la familia, para ver qué se necesita, qué se requiere, pero siempre que tiene debe estar en casa, no salir de casa. Nosotros vamos a seguir informando. Son las 6 y 5 de la mañana. 6 y 5, atención. Esta madrugada terminó el plazo para que los ecuatorianos situados en otras partes del mundo puedan regresar al país. La medida anunciada por el gobierno busca evitar más contagios del COVID-19. Jorge Salazar permaneció en la terminal aérea y nos cuenta la experiencia de los viajeros que sí lograron ingresar a su tierra natal. El abogado Lenín Arroyo llegó pasada la medianoche desde Madrid, España. Su vuelo fue uno de los últimos en arribar al Aeropuerto Internacional de Guayaquil, antes de que se ejecute la prohibición gubernamental. ¿Puede ponerse la mascarilla para conversar más duramente? No, es que no puedo estar. Sí, es que no puedo estar. Coméntenos, ¿alcanzó a llegar justo a tiempo a Guayaquil, Ecuador, no? Bueno, hicieron una escala en Cali, y que fue un problema bastante serio, porque ahí nos hicieron bajar del avión nuevamente, hasta que al final pudimos llegar a la hora precisa. ¿Aquí tienes familiares en el equipo? Yo soy emeraldeño. ¿Vas a emeraldas? No, necesariamente, porque digan que soy emeraldeño, voy a emeraldas. ¿Dónde? Yo vivo en Panaví. ¿Dónde va a permanecer los 14 días? En Panaví, en mi casa, en Manta, concretamente. Como se ha venido realizando durante los últimos tres días, los pasajeros llenaron un formulario, y fueron custodiados por un elemento de la policía. Se le custodia lo que es al vehículo, se le toma los datos, para tener la información del ciudadano de dónde va a pasar lo que es los 14 días. Los últimos vuelos en llegar fueron desde México, Texas, Colombia, España, Panamá y San Salvador. Este último aterrizó pasada la una de la mañana. Yo soy de acá a Ecuador, salí aproximadamente hace una semana a Puerto Rico, que teníamos una competencia de surf, una competencia internacional, que íbamos representando al Ecuador. ¿Y ahora qué lo trajo justo este día acá, Guayaquil, Ecuador? Nada, las noticias que sucedieron todo tan rápido, se dio el cierre del aeropuerto acá en Guayaquil, entonces tuvimos que regresar lo más rápido posible para no quedarnos afuera del país. A esta medida, que durarán 21 días, se suma la paralización de vuelos domésticos. Informó Jorge Salazar. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales en las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. Las tiendas de barrios, los mercados y supermercados permanecen abiertos. Por ti. Por mí. Por mi familia. Por tu país. Quédate en casa. Medidas de prevención contra el coronavirus. Se pide a la ciudadanía mantener la calma, cumplir con las medidas sanitarias de prevención, no hacerse eco de información falsa y mantenerse al tanto de lo que ocurre a través de los canales oficiales del gobierno. Muy bien amables televidentes, estamos de vuelta 6 y 13, 6 y 13 de la mañana a levantarse todo el mundo, a levantarse, a estar informado como se debe a toda la gente que está recién ahí, levantándose un abrazo enorme, tranquilidad ante todo, estar siempre informándose absolutamente de cada detalle, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es las medidas que tiene que adoptar y registrarse en esta oportunidad y hacer caso, ¿no? Hacer caso en la responsabilidad ciudadana del decreto que ha emitido el presidente de la República. Esto en este momento nos va a ayudar a tratar de no infectarnos, de que esto no se propague, de que esto muera ahí y solamente pasará en nuestros recuerdos como un mal momento. Estamos seguros, convencidos que gracias a Dios la situación va a mejorar. Ojalá que así sea, esperemos que así sea y no lleguemos a lo que pasa con España, con Italia. Si nosotros tomamos las medidas del caso, si estamos con todo siempre enfocados nosotros a prevenir aquello, absolutamente nada nos puede pasar. Así que vamos a estar en nuestras casas, a estar nosotros vigilantes de lo que pueda suceder, papito, mamita, alcohol, gel, transmitirle eso a nuestros niños también. Porque muchos niños también están preocupados, están alarmados y se encuentran así con mucho miedo. Hay que explicarles bien cómo es el asunto y qué es lo que podría pasar y cómo prevenir, qué es lo, ante todo lo más fundamental, lo preponderante de la prevención para que el coronavirus no llegue a nuestro hogar. Bueno, 6 y 14 de la mañana, 6 y 14 de la mañana, algunos dicen el encierro, el claustro. Bueno, pues esto va a pasar, no vamos a estar toda la vida encerrados en una casa, pero hay diferentes situaciones. Por ejemplo, en nuestra casa estamos haciendo mediante Skype conferencias ahí entre familiares, entre amigos para conversarnos. Yo creo que es un dato importante también porque hay juegos de mesa, hay consolas de video, se ven películas, que cocinas por acá, que cocinas por allá. La receta, bañas al perro aquí, mi pana, Polito, que tiene tres perras y un perro, en las bañas todos los días y todo. Pero dices, ¿y ahora qué hago? Una forma importante para estar en contacto con tu familia, con tus amigos, es el Skype. Y eso puedes hacerlo en conferencia y puedes estar un poco hablando del tema. Si no, la situación es complicada. 6 y 15 de la mañana, 6 y 15 de la mañana. Ahora, atención, Ecuador registra hasta el momento 58 casos confirmados de COVID-19. De estos, el mayor número de pacientes están en la provincia del Guayas, donde Guayaquil registra 28 contagios. Más detalles en el siguiente informe. A las 16 horas de este martes 16 de marzo, la Secretaría Nacional de Riesgo emitió el boletín donde da a conocer que en Ecuador existen 58 casos confirmados con coronavirus. De estos, hay 42 estables, 9 personas hospitalizadas estables, 5 hospitalizados con pronóstico reservado y 2 personas fallecidas. Además, 315 personas se encuentran vigiladas en su hogar con cerco epidemiológico activo y 51 personas finalizaron su control. Las autoridades manifestaron que de los casos positivos en territorio ecuatoriano, Guayas registra 37 casos. En Guayaquil se han presentado 28, Taule 1, Durán 4, El Empalme 1, al igual que Milagro, y 2 casos en el Cantón San Borondón. La segunda provincia es Los Ríos, con 10 casos positivos, 9 en Babaoyo y 1 en Urdanita. Pechincha tiene 8 diagnosticados, todos en Quito. Malaví, con un caso, ubicado en Manta. Azuaide igual forma un caso, en su capital Cuenca. Y la provincia de Sucumbíos, con un caso en Lago Agrio. Informó Carlos Julio Gurubendi. Bueno, ahí está el número de contagiados por este virus. Esperemos que no llegue a números mayores. Y con la prevención que estamos en este momento teniendo todos los ecuatorianos, pues disminuya o cese, ¿no? Que sería lo ideal y fundamental. 6 y 17 de la mañana, me decía acá Polito, que nosotros acá en la provincia de Guayas es donde más infectados hay. Bueno, es obvio por la densidad poblacional, ¿no? Somos mayor número de habitantes y vamos a tener mayor contagio acá en Guayas. 6 y 17 y vamos nosotros con más información. El COVID-19 sobrevive varias horas en las superficies. De ahí la importancia de limpiar y desinfectar todo lo que puede estar en contacto con las manos, ya que es a través de esto, los virus y las bacterias llegan a la boca, nariz, ojos e infectan el organismo. Veamos. Las vías de contagio de COVID-19 son respiratorias de persona a persona al toser o estornudar, pero también por contacto, al darse un apretón de manos, sin luego desinfectarse, y al tocar cualquier tipo de superficie infectada con el virus. Luego nos tocamos nuestra cara, nuestras funcosas y el virus va a poder ingresar. Mientras menos toquemos superficie, es mucho mejor. Pero en el caso de que necesariamente tenemos que tocarla, pues tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón, o si no, con un gel antibacterial. Al estar en la calle, las personas se pueden arrimar a una superficie contaminada. Por eso es indispensable, al llegar a casa, quitarse la ropa y lavarla. Lavar la ropa mata el virus. Todos los detergentes o desinfectantes habituales van a matar el virus. Siempre el sol tiene los rabayos ultravioletas que va a desinfectar, o en este caso va a eliminar microorganismos. Si no se lo va a lavar, se lo puede dejar aproximadamente unos 5 o 10 minutos en el sol, pero el indicativo es de que esto se ha lavado. El COVID-19 no sobrevive en el ambiente, sino en la superficie. Se dice que el virus puede sobrevivir en superficies de horas hasta días, aproximadamente 7 o 9 días, en superficies inertes. Por ejemplo, en el piso, o en la ropa, o en medios húmedos. Escritorio, pasamanos, chapas, todo eso es lo que nosotros tenemos que lavarlo con mayor frecuencia. Es necesario dejar los zapatos que usó en la calle fuera de la casa para evitar contagios. Se hizo un estudio ahora último en Italia, y se demostró que sí, el virus puede sobrevivir en el asfalto de los zapatos, pero tiene una carga viral más baja y que dificulta un poco más el contagio. Entonces, lo que se sugiere trabajar un poco más es la desinfección del piso de las casas, con detergentes habituales con los cuales ustedes utilizan. ¿Sacarse los zapatos al entrar al domicilio y ponerse sandalias, por ejemplo? Si tienen la alternativa, lo pueden hacer, pero en el caso de que no tengan alternativas, pueden entrar con zapatos. Pero enfocarse un poco más en la limpieza del hogar, en este caso. Recalca que la medida de prevención número uno es lavarse bien las manos con agua y jabón. Luego usar toallas desechables de preferencia. Como su palabra mismo la dice, se desechan. A diferencia de las toallas comunes, pasan en lugares húmedos, son fuentes de contagio. La humedad es un caldo de cultivo, como se denomina médicamente, y puede ayudar a que el virus sobreviva, o no solamente el virus, bacterias sobrevivan. El celular es el objeto que más usamos y son una fuente de contagio. Por eso hay que mantenerlo desinfectado. Es indispensable limpiar y desinfectar a profundidad todo tipo de superficie que pueda concentrar bacterias y virus, para evitar contraer la enfermedad. Informó Rosalena Vázquez. Los bancos y todos los servicios financieros seguirán operando normalmente. Los hospitales, las clínicas, los centros de salud y las farmacias atenderán de manera continua. Todas las industrias relacionadas con estos sectores seguirán produciendo en los horarios en los que trabajan habitualmente. Muy bien, ahí están entonces las recomendaciones del caso y cómo y dónde está este virus, donde se encuentra, tal como lo decía la nota, se encuentra en las superficies donde hay alguien que haya tocado esto, y haya infectado este tipo de situaciones, y por contacto, un contacto de un humano hacia otro, ya sea por la mano, la mano tú te restrella los ojos y transmite por ahí, por la nariz, por la boca. No está en el ambiente, porque muchos pensaban que está en el ambiente, que se volatiza, que está en el aire. No, no. Está en una superficie o hay la transmisión por contacto, ya sea por la mano, por la boca, por la nariz, la mucosa y los ojos. Así que hay que estar siempre atento a aquello, tratar de desinfectar. Esta es una buena alternativa también de los zapatos. Claro que no es una incidencia muy alta, pero también es una muy buena iniciativa. Todo lo que sea en beneficio para tratar de cortar esa cadena de virus es indudablemente que es buena, es beneficiosa. Así que hagamos o tengamos las recomendaciones del caso para poder nosotros erradicar totalmente. Yo sé que es complicado, es difícil, situaciones que a veces uno entra en paranoia, que todo le va a afectar, todo un estornudo te va a poner mal, entras en esa psiquis. Pero yo creo que debemos tener o tomar las cosas con calma y sí precautelar, estar preveniendo, estar poniéndose alcohol, gel, lavándose a cada rato las manos. Es una situación que no te quita más, no te llega menos y estar lavándote las manos constantemente de una buena forma, de una manera. Dicen que uno tiene que cantar el cumpleaños hasta que te termines de lavar las manos. Pero aquí lo importante es que haya asepsia, que te laves las manos, que te eches gel. Tratar o evitar el contacto con mucha gente, tratar de cercar esto, de no poder dar la mano a alguien, de estar ahí compartiendo. No, tratar de, si tienes que ir a tu lugar de trabajo aquí, Polito, me saluda con la mano y le digo, no, tranquilo, Polito, después nos vemos. Te mando un abrazo ahí nomás a la distancia, procurar un metro, metro y medio, dos metros de cada persona para poder evitar el contagio. Otra cosa que es importante es estar siempre informándose, hacer caso a todo lo que dice el gobierno, todas las medidas que hay que implementar en esta oportunidad y el miedo. El miedo causa más miedo, causa pánico y esta situación puede ser peor, puede ser contraproducente. Recordemos que si estamos en casa no nos vamos a contagiar, que si estamos en casa vamos a estar tranquilos, igual vamos a estar desinfectándonos, lavándonos las manitas, también lavándonos con gel, con algún antiséptico y no nos vamos a contagiar. Eso es lo más importante, lo prioritario para aquello. Y hacerle caso, las recomendaciones del caso para poder estar siempre pendiente de que este virus solamente sea algo pasajero y que sea un mal recuerdo en nuestras vidas, ahora que está afectando el mundo. Se habla mucho del tema de que están ya, o que se ha encontrado la situación importante, el plus para poder encontrar la vacuna, pero esto no va a ser de la noche a la mañana, esto tiene que llevar, o es un proceso que puede durar años, inclusive un año, dos años. Lo que sí hay, que se está hablando es en Alemania, la primera ministra Merkel ha manifestado que hay algunos medicamentos que pueden ayudar a combatir, algunos fármacos que pueden ayudar a combatir este virus, que no son necesariamente que se han creado para aquello, sirven para otro, para cáncer, me parece que era, que pueden ayudar a paliar la situación. Así que tranquilos que poco a poco esto va a desaparecer, esto será nada más algo en olvido y que todos, yo creo que todos ahorita vamos a ser responsables ciudadanos, no solo para la protección de uno, sino de toda tu familia y toda la ciudadanía y todo el mundo. Me dice mi querido productor para ver 6 y 24 de la mañana, 6 y 24 de la mañana, entonces vamos a dar momentáneamente esto, a levantarse todo el mundo, vamos arriba ese ánimo, a meterle fuerza, a meterle ñeque, a meterle ganas. Hoy día quieres cocinar un pollo a la cacerola, vaya y cocina un pollito a la cacerola, haga con su esposa ahí, algo chévere, algo rico, un arroz, un arroz con puré y carne apanada, ¿qué le parece Polito? Y un jugo de badea, dice que le gusta el jugo de badea, bueno, entonces va con jugo de badea, es momento propicio para tener las recetas, para hacer, aplicar las recetas, ¿no? Y compartir en familia, todo es por algo, yo siempre digo que toda situación es por algo y Dios ha sido lo que hizo, pues nosotros vamos a tener que estar ahí, ¿no? Vigilante de aquello. Vamos a cambiar momentáneamente la situación y nos vamos a nuestra noticia intercultural, vamos a oxigenar, nos vamos a un poco a cambiar, bajar un poco las tensiones y esto nos muestra acá nuestro querido productor cuando son las 6 y 25 de la mañana, porque siempre tenemos que tener la cultura, debemos tener la cultura y debemos también observar qué es lo que nos tiene la bondad, qué nos tiene el Ecuador. Así que tenemos nuestra noticia intercultural a continuación. Veamos. Enclavada en la montaña de la parte sur oriental de la provincia de El Oro, se halla una de las ciudades más antiguas del Ecuador, Saruma, también conocida como la Sultana de El Oro, fundada en el año de 1595 por los españoles, esta bella ciudad aún conserva su tradición arquitectónica que atrae a turistas de todo el mundo. La Villa del Cerro de Oro, que participa en la UNESCO para Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, recibe el título de Pueblo Mágico por parte del Gobierno Nacional. La calificación la obtuvo debido a sus características histórica, turística, climática, geográfica, entre otras. Porque un pueblo mágico no es solamente la ciudad del entorno como tal, un pueblo mágico también es la gente, es las tradiciones, la cultura de la gente, las leyendas. Como principales atracciones está su llamativa iglesia matriz del Santuario de la Virgen del Carmen, ubicada en la Plaza de la Independencia, edificada en los años 1912 y 1930. Su arquitectura y construcción es de madera, saturada de balcones y valeros. Lo más atractivo es su altar tallado y forrado con pan de oro y plata. El detalle turístico que tiene nuestra ciudad en cuanto a patrimonio y a cultura es una iglesia muy antigua, es una iglesia que conjuga algunas culturas. También destacan las casas de principio de siglo o era republicana, el museo municipal, parque central, el diseño urbano y arquitectura, conjuntamente con el entorno paisajístico. Todo ello hace de esta una ciudad única en el mundo, haciéndola merecedora de relevantes títulos. Desde el cantón Saruma, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Muy bien, ahí está entonces Saruma, qué bello ya. Un abrazo enorme para todos nuestros compañeros, amigos que están en Saruma. Un café espectacular. Ahora que hay de película un café de Saruma. Espectacular. Así que invitados todos ya cuando se pueda, ya cuando después que pase la emergencia sanitaria, después que pase todo este asunto a recorrer el Ecuador, a recorrer sus playas, a recorrer sus costas, a recorrer su sierra, a recorrer el oriente, absolutamente todas las bondades que nos da Diosito. Yo estoy convencido que vamos a salir de esto con la ayuda de todos. Vamos a estar todos unidos para tratar ya de eliminar el coronavirus que nos tienen nosotros todos ahí en alerta en esta oportunidad. Ya lo saben, a todos ustedes informarse por medios oficiales, solo medios oficiales. Ya me está diciendo si no hay transporte urbano, el transporte sí va a haber, transporte sí va a haber y obviamente el asunto del estado de excepción se da para la movilización, pero puedes ir a comprar, va a estar abierto la tienda de los barrios, va a estar abierto supermercados, van a estar abiertos farmacias, van a estar abiertos hospitales y no va a haber desabastecimiento. Ojo con eso, porque ya cualquier cosa puede pasar, la gente comienza a pensar cualquier tipo de situaciones, no va a ser así. O sea, tú puedes ir a comprar siempre y cuando hay un orden y esta restricción que va a regir a partir de mañana por intermedio de la circulación vehicular, los números impares podrán circular los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. Y los vehículos que terminan en placa par martes, jueves y el día sábado. Y eso será solamente para ir a comprar artículos de primera necesidad, comida, medicinas y alguna emergencia que tenga sanitaria. Más no para otras cosas. Bueno, ya tú sabes que hay que estar acá poniendo y arrimando siempre el hombro para salir de esta crisis, de esta pandemia, como es el coronavirus. Son las 6 y 29, ya 6 y 30 de la mañana. Con esto nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, amables televidentes, pero vamos a regresar con más información. Vamos a tener tips también, vamos a tener claquetas para que tomen en cuenta y en consideración absolutamente todos los detalles para ayudarnos y tratar de evitar el coronavirus. 6 y 30 de la mañana. Ya venimos con más aquí, El Despertar de la Noticia. Por ti. Por mí. Por mi familia. Por tu país. Quédate en casa. Médicas de prevención contra el coronavirus. Limpiar y desinfectar las superficies que toca con frecuencia en su casa u oficina, como los teléfonos fijos, teclado de la computadora, escritorio, chapas de las puertas o el celular, que es el aparato que más usamos durante el día. Y de esta forma, lo mantendremos en un 99% libre de bacterias y de virus. Acudir al médico si presenta síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta o secreción nasal. En esta situación, usar mascarillas al salir o dentro del domicilio, siempre que sea posible. Es importante recalcar que si no hay síntomas, no se requiere el uso de cubrebocas, ya que no hay evidencia sobre su eficacia para proteger a las personas que no están enfermas. Muy bien, gracias, amables televidentes, por permanecer en sintonía aquí en El Despertar, en la noticia aquí a través de la pantalla de RTS. Y vamos de inmediato con el pronóstico, el pronóstico del tiempo, el pronóstico para el día de hoy climatológico que nos tiene en esta oportunidad. Vamos de inmediato con la ciudad de Guayaquil, que tendrá una temperatura aproximada de 23 grados centígrados y una llovizna para el día de hoy en la ciudad de Guayaquil. A tomar las precauciones del caso, si la situación así la amerita, si tiene que ir a comprar algo, algo de primera necesidad, pues ahí está el clima, 23 grados centígrados y llovizna. O si pueden hacer algo en casita también, si quieren bañarse en la lluvia, en el patio, dentro de su casa, pues ahí está una muy buena opción. 23 grados centígrados para la ciudad de Guayaquil y nos vamos hasta la capital de la República, donde habrá 12 grados centígrados para el día de hoy 12 grados centígrados y el cielo capitalino tendrá una lluvia moderada. 12 grados para la capital de todos los ecuatorianos con una lluvia moderada. Vámonos hasta Cuenca donde habrá frío el día de hoy. Habrá mucho frío porque habrá una temperatura de 7 grados centígrados y súmele esto a la llovizna que va a soportar nada más y nada menos que la tierra morlaca como es Cuenca, la capital Azuaya, 7 grados centígrados y estarán con la llovizna. Y desde la capital desde la capital Azuaya, Cuenca, nos vamos hasta el puerto principal de Manaví que es Manta. Manta tendrá una temperatura de 24 grados centígrados y tendrá una llovizna para el día de hoy. 24 grados centígrados para que tomen los recaudos correspondientes ahora que van a estar en casa, estar ahí la situación con el tema del aire acondicionado y demás por el calor así que tienen o deben tomar las precauciones del caso precisamente para evitar cualquier tipo de situación. Así que 24 grados centígrados para Manta. Ya ha dicho, dice Polito, no, pues el aire acondicionado no puedes prender el aire acondicionado a estar dentro de tu casa y es más, ahora no se va a cortar este mes, no se va a cortar los servicios, los servicios básicos como la energía, como es el agua potable tampoco. Son las 6 y 38 de la mañana, ahí está entonces el día de hoy el pronóstico tanto en Guayaquil con 23 grados, Quito 12 grados, Cuenca 7 grados y Manta 24 grados centígrados. Vámonos de inmediato entonces con los deportes, con la noticia deportiva, señoras y señores, porque nada más y nada menos tenemos acá algunos de los protagonistas a nivel deportivo, a nivel deportivo jugadores y también directores técnicos que están atravesando momentos duros, momentos complicados y otros que no están padeciendo esta enfermedad, pero igual nos hacen un llamado, nos hacen reflexionar con algunas situaciones que nos dan. Vamos primero con el que dio positivo el director técnico del conjunto del Flamengo, ahí está, el director técnico campeón de América dio positivo del coronavirus, el club suspendió todas las actividades incluidos los entrenamientos del plantel profesional. Ahí está el portugués en esta oportunidad, ahí conversando, hablando, el hombre indicando que no tiene síntomas, justamente estaba hablando con nuestro productor Walter García, yo decía que algunos dan positivo al coronavirus pero no tienen síntomas, eso se puede presentar después. Es una situación que se está dando en algunos jugadores y algunos directores técnicos a nivel mundial. Ahí está el técnico del Flamengo que ha dado positivo del COVID-19. A propósito de aquello, recordemos que Barcelona jugó frente al conjunto del Flamengo y van a, para cualquier situación, para cualquier situación que se dé, van a hacer el estudio correspondiente, van a hacerle las pruebas a los jugadores de Barcelona para así estar más tranquilos, más tranquilos y que no pase ningún tipo de situación. Ahí está entonces el director técnico del conjunto del Flamengo que dio positivo en esta situación. Hasta mandando besitos el hombre, está tranquilo y esperemos que no pase mayores. Neymar, se suma el movimiento también de aquello dando arengas, dando fuerza, que estén en su casa, el astro brasileño que nos dice las siguientes, dichos acá en la siguiente nota. Veamos. Ahí está. No hay virus que circula a dos personas, dice. Esta es una de las situaciones que está dando Neymar, a propósito de este coronavirus, el virus se transmite en personas. Si estás en tu casa, estás en tu domicilio, no pasará absolutamente nada. Ahí está entonces lo que dice Neymar, yo me quedo en casa, que insisten que se sigan las recomendaciones de las autoridades. Así que Neymar también se suma a este movimiento que debe ser obviamente aceptado por todos nosotros, ¿no? A sumarnos todos a las recomendaciones de las autoridades. Ahí está don Neymar. Y nos vamos hasta Ecuador porque también está la Tuca Ordóñez que nos envía un mensaje a todos los ecuatorianos por el COVID-19. La Tuca Ordóñez, jugador del equipo millonario que a continuación nos dice algo referente al coronavirus. Hola, mi gente, bendecido al 100. Le saluda Roberto Latú Cordoñez, jugador del club por ML. La verdad que muy apenado por todo lo que está sucediendo, esta pandemia que ha venido aquí a nuestro país, que está en el mundo entero. Se está adueñando de todo. La verdad que tenemos que hacer conciencia a cada uno de nosotros, saber qué es lo que nos designa la gente para poder mejorar o no ser contagiado de esto. La verdad que es muy penoso toda la vida que hemos perdido, muy penoso toda la gente que está contagiada, pero la verdad que Dios tiene el control de todo. Dios, la verdad que Él es maravilloso y Él nos va a sacar adelante de esto. Así que le mando un fuerte abrazo, un millón de bendiciones y quedémonos en casa. ¿Sí? Hagamos conciencia de todo lo que estamos haciendo y la verdad que va a ser para el bien. Aprovechemos nuestro tiempo con la familia para poder hacer nuestros quehaceres en casa como varones, como cosas que tenemos que hacer. Así que bendecido al 100. Ahí está el mensaje positivo, ¿no? Quedémonos en casa y siempre roguémosle a Dios a propósito que Él lo puede hacer prácticamente todo, quedarse en casa y hacer cosas de varones, dice el hombre, ¿no? A limpiar, a barrer en esta oportunidad. Otro que dijo que también nos da precisamente ejemplos de lo que se puede hacer en casa es Antonio Valencia. Nuestro referente que también hace ahí algo de ejercicio que se puede también aplicar en la casa. No es necesario irte a un gimnasio, lo puedes hacer en tu hogar. Veamos ahí al hombre cómo está en su domicilio haciendo bicicleta. Ahí está. Él impulsa la campaña a quedarse en casa, no dejar el ejercicio a un lado. Usted sabe que el ejercicio es fundamental también, a propósito porque elimina lo que es bacterias y demás, el calor corporal, mata a las bacterias de los gérmenes y puede ayudar a que ellos. Eso está comprobado. Ahí está Antonio Valencia haciendo ejercicio dentro de su domicilio. Impulsa la campaña a quedarse todos en casa. Y vamos que los futbolistas tienen que, o deben estar, no deben estar indudablemente, los hombres ahí siempre pendientes de estar en su estado físico bastante bueno, en su forma y estado físico de buena manera porque cuando se renueva el campeonato deben estar óptimos para aquello. Y otro que también nos manda algún videíto en esta oportunidad es Oscar Bahuí, el jugador del MLE. Escuchemos. Lo que está sucediendo es muy difícil y complicado. Así que quedémonos en casa, tranquilos, protejamos a nuestros seres queridos y protejamos a todos los que nos rodean. Un abrazo, muchas bendiciones, cuídense mucho. Chao, chao. Ahí está, un abrazo entonces para don Oscar Bahuí. Oiga, rapidísimo, si me lo convierte el productor ya para irnos en el vivo que tenemos, los que están contagiados hasta el momento en deportistas es Timo Hovers del Hannover, James Horn del Hannover, Rugani del Juventus, este buen jugador, este Manolo Gaviediani del Sampdoria, Mikel Arteta, el director técnico del Arsenal, Callum Hobson del Chelsea, está Omar Kolek del Sampdoria, Alvin Ekdal del Sampdoria, Antonio Lugumina del Sampdoria, Topsy de Sampdoria, del Sampdoria también está, De Paoli, este buen jugador también, Bartos Brezeski también del Sampdoria, Pexela de la Fiorentina, Cutrones también de la Fiorentina, Ezequiel Garay, Ezequiel Garay, el argentino del Valencia, y José Luis Gaya del Valencia, y Jonatas del Elche. Ahí está, no tiene distinción, ¿nos vamos rápido para acá? Sí, de inmediato porque tenemos a nuestro compañero que ya está listo y preparado nuestro querido compañero Jorge Salazar, a propósito, cuando son las 6 y 45 de la mañana seguimos con más información, esta vez fuera de estudios para entrar en contacto con nuestro compañero y amigo que nos tiene información, Jorjito Salazar, muy buenos días, ¿qué nos tienes? ¿dónde te encuentras? ¿cuáles son las novedades que están en esta oportunidad? Jorge, buenos días. ¿cómo te va José Luis? Bien. Males televidentes, buenos días con todos. Así es, en este día de estado de excepción, nosotros hemos acudido a la vía perimetral justamente a la altura de un reconocido paradero de buses. Les comento que dos de estas unidades, dos buses urbanos, han sido retenidos en este momento por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal y en casa se preguntarán por qué razón. A pesar del estado de excepción y que estamos ya en la antesala del toque de queda que se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche, las personas aún pueden salir de sus hogares para comprar medicamentos, para dirigirse a supermercados, abastecerse de productos alimenticios y para también dirigirse a sus lugares de trabajo. Y debido a esto tienen que utilizar estos vehículos, los buses urbanos y estas unidades tienen que estar limpias para evitar la propagación del coronavirus. Y es específicamente esto lo que está verificando en este momento la ATM, que los propietarios y conductores de los buses urbanos apliquen el protocolo de limpieza y desinfección. Y observamos en este momento al general Luis Lallama encabezando este operativo de control ingresando a la unidad y verificar que se encuentre limpio. Ya se comunicó desde hace una semana que tenían que realizar este protocolo de limpieza y desinfección cada tres horas y es lo que están constatando en este momento. Por ejemplo, en la metrovía ya no pueden ir personas de pie para evitar aglomeración y vemos que acá en el bus sí existe una cantidad considerable de pasajeros. Conversamos en este momento con el general Luis Lallama para que nos comente en qué comprende este trabajo. General, buenos días. Bien protegido para evitarnos el contagio del coronavirus. Coméntenos de qué manera ustedes constatan de que el bus se encuentra en condiciones positivas para los pasajeros. Bueno, lo que estamos como te bien dijo estamos cumpliendo con el protocolo de limpieza que eso se está establecido ya por el gobierno nacional y nosotros nuestros agentes lo que hacen es subir al vehículo y verifican de que el vehículo esté limpio, es decir, que no tengan ningún desperdicio, que los asientos estén limpios y lógicamente si el que no cumple con este protocolo el vehículo es retirado de circulación. Tenemos tres buses allá que usted ve que ya están que no han cumplido con este protocolo y van a ser llevados al CRB. ¿Qué tipo de suciedad ustedes encontrado? No lo han limpiado, ese vehículo lógicamente ha terminado su jornada el día de ayer y hoy en la mañana ha salido a elaborar, o sea, no han tomado las precauciones y no han cumplido con las disposiciones que están establecidas y eso nosotros no vamos a disculpar. Nosotros le notificamos ya a los transportistas, a los dirigentes, todas las operadoras, ellos tienen conocimiento de este protocolo. ¿En qué contravención estarían incurriendo los propietarios o conductores de los buses? ¿Qué tiempo van a estar retenidos? No cumplir con las disposiciones que se han establecido, es decir, son sanciones directamente administrativas, el carro va a ser llevado hasta que él vaya y cumpla con lo que está establecido, así tiene que limpiar el vehículo, tiene que desinfectarlo y lógicamente sacarlo a circular. Si el usuario al subir a la unidad se percata que está sucia, ¿cómo hace para denunciar y que ustedes aboquen conocimiento y tomen las medidas pertinentes? Bueno, él lo puede hacer a través de nuestras, a través de las redes sociales, si ve a un agente de tránsito le puede denunciar, es decir, en este caso también la ciudadanía tiene que participar porque es por la seguridad y el bienestar de ellos mismos. General, estamos en estado de sección, hay movilidad restringida y esta noche es el toque de queda. Los operativos de control por parte del ATM, ¿cuáles serán? Bueno, ya lo hemos, lo estamos, lo hemos planificado, en primer lugar vamos a mantener control en todas las entradas y salidas de la ciudad, más que todas las entradas y salidas de la ciudad de Guayaquil, tanto por el puente de la Unión Nacional, la vía Dauli, la vía La Costa, y dentro de la ciudad vamos, nosotros tenemos un control que tenemos vías seguras, donde están unidades motorizadas que van a estar controlando totalmente durante toda la noche para que se cumpla esta restricción de la circulación vehicular en Guayaquil. Listo, General, muchísimas gracias. Ya escuchamos los trabajos que realizará, bueno, ya está realizando la ATM desde esta mañana y los seguirá haciendo hasta horas de la noche para poner orden en la circulación de los vehículos en el puerto principal. Vamos a conversar en este momento con los usuarios para conocer el punto de vista de ellos acerca de estos trabajos. Caballero, buenos días. La ATM constatando que los buses estén limpios. ¿Usted qué opina de esto? Está muy bien. Está muy bien, perfecto, porque el carro es bastante sucio. Ahorita me acabo de bajar de un carro en la 120 bien mugroso. Peligroso, ¿no? Peligroso, claro que sí. ¿Qué ha pasado con su mascarilla? Sus guantes. Todavía no los tengo, pero ya hoy día los tengo ya. Creo que sus defensas están buenas, ¿no? Claro. Gracias, caballero. Amigo, buenos días. ¿Qué opina de este trabajo del ATM constatando que los buses estén limpios y desinfectados? Perfecto. Ahora que estamos, tienen que estar todos los colectivos ya les han dicho que tienen que estar desinfectados, sin embargo, los colectivos salen completamente sucios. Cogen la basura y solamente las ponen a un costado y no puede ser posible. Estamos en una pandemia y ya se les han dicho que deben de tener. Por ejemplo, no te voy a... No es mucho lo que cargo, pero sin embargo, cargo para poder limpiarme las manos porque por estos colectivos es imposible que te seca así. ¿Cuál sería la correcta aplicación del gel? A ver, yo le voy a ayudar con una fula para que nos oriente un poco. la correcta aplicación es ponerse en las manos y que hace así, 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 así. Bien, muy bien. Excelente. Pero ese frasco está muy chiquito, no le va a alcanzar. Yo todo llevo antes para mi papá que lo llevo porque lo tengo que hacer. Caballero, muchas gracias. Pase bien. Dos buses retenidos de momento durante este operativo. Por favor, a los guayaquileños, ya las autoridades lo han manifestado, tomar las medidas pertinentes para evitar el contagio del COVID-19. Utilización de guantes, mascarillas, gel, alcohol, antiséptico para de esta manera no poner en riesgo a nuestras familias y salir ya por motivos de fuerza mayor. Si están sus posibilidades quedarse en sus hogares, pues quédense, disfruten de sus seres queridos y no nos arriesguemos y no nos comportamos en personas propensas o vulnerables a contraer el coronavirus y vernos afectados nosotros, nuestros seres queridos. José Luis, amables televidentes, acá estaremos pendientes de más novedades que les estaremos indicando en los posteriores minutos. Jorge, ayúdame con algo, muy buenos días, ratificarte buenos días porque aquí la gente está preguntando el día de mañana por alguna necesidad, algún tema que tenga que salir de urgencia, ¿cómo es el asunto con la restricción de los buses? Porque se habla el día de mañana de placas para obviamente los vehículos particulares, pero el tema de los buses, ¿cómo es el asunto? ¿cómo se va a manejar? ¿cuáles son las situaciones que se van a dar el partir de mañana que va a haber restricción vehicular? El tema del último dígito de la placa para los números pares e impares que aplica para los vehículos particulares también va a regir para los buses urbanos. ellos también deberán someterse a este tema. Los buses cuyo último dígito sea impar pues no tendrán que circular los días que ya han establecido las autoridades. En otras palabras, José Luis, mañana va a existir al menos el 50% de las unidades. No van a poder circular todos los buses porque probablemente la mitad de ellos van a tener restringido o prohibido hacerlo por el tema de las placas que ya lo han anunciado. De acuerdo. Y mañana me imagino que la situación obviamente se restringe o va a reducirse quizás a la mitad. Quizás podría haber más públicos. No sé. O sea, hay que ver cómo es el tema del abastecimiento. Pero aún así, ¿cuál es la capacidad real que tiene, por ejemplo, cada vehículo? Y si pasa de esa capacidad igual será retenido de los buses. Te comento, José Luis, que en la metrovía ya prohibieron que vayan los pasajeros de pie, solo sentados. Pero hemos subido un bus hace un momento y estaba... Eso te iba a decir. Estaba full y con la gente... ...y con la gente... ...y el conductor no fue citado por esto. Eso te estoy... Mañana se esperan menos personas, José Luis. Pero eso... Igual habrán buses para abastecer a esa poca demanda de usuarios que tendrán que salir para comprar medicamentos, comida, ir a visitar a sus familiares enfermos o personas de la tercera edad. En el caso de nosotros, José Luis, que también tengamos que ir a nuestros lugares de trabajo. Exacto. Totalmente de acuerdo. Eso te iba a decir porque vi a personas que estaban de pie y el bus no tuvo ningún tipo de citación ni sanción. O sea, al chofer en este caso. Pero entonces, el día de mañana entonces está con el tema este que será restringido. Obviamente, las unidades que no están o no aplican en la placa y obviamente las personas que están de pie. Te mando un abrazo, mi querido Jorge. Cualquier situación estaremos más adelante contigo para informarnos. Un abrazo y cuídese mucho, mi querido Jorge. 6 y 55 de la mañana, 6 y 55 de la mañana y nosotros vamos ahora con imágenes que nos ha llegado a nuestras redacciones que nos tiene nuestra producción Infragante y su segmento preferido para mostrarlos en este momento e interactuar con todos ustedes precisamente para que puedan observar. Así que mi querido productor, si me ayuda entonces para poder ya darle cuenta qué imágenes nos tiene y nos proporciona toda la ciudadanía a esta hora de la mañana. Mire esto, 1, 2, 3, ahí está, no es chiquilín, no, es un niñito también que está en medio, qué irresponsabilidad tan grande, pero tan grande, ahí está, mira, los dos con cascos y en medio está una niña prácticamente de pie, me parece, que obviamente está exponiendo su vida. Aquí cualquier piedrita, cualquier mala maniobra, Dios mío, sin casco, sin protección y la tienen en medio. Dice, ah, no es que está bien cogida, no, que va a estar bien cogida, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder en esta oportunidad. Podemos observar esto que no se debe hacer y que esto sea un llamado a atención, un ejemplo para todas las personas que circulan de esa manera, que pueden o que están poniendo en riesgo la vida no solamente de él sino de su familia, o de ella sino de su familia. Pero mire usted qué irresponsabilidad tan grande. Ahí están captados en imágenes, me parece que es por la Pedro Menéndez Gilbert, me parece que es esta esta vía donde nos pueden llegar imágenes cuando tienen una niña en medio sin la protección del calzo y está como una especie de un sándwich y la tienen ahí para que no se caiga, no se mueva. Ahí está entonces. ¿Qué más? A ver, mi querido productor, envíeme más, envíeme más videos, imágenes acá para mostrarnos a todos nuestros amables televidentes seis cincuenta y siete. Acá está cómo poder diferenciar los síntomas. Ahí está la fiebre, los síntomas y es fiebre, el COVID tiene fiebre, en la gripe también fiebre y tos, en moco no presenta en el COVID, en la gripe sí presenta moco, moco sí presenta. Ah, mira, esto no sabía yo, en el COVID no presenta moco, congestión nasal no presenta en el COVID, gripe tampoco, estornudos, en el COVID-19 no presenta síntomas, estornudos, no hay síntomas, estornudos, en la gripe sí. Mira tú que toda la gente que estornuda, hazte para allá, hazte para allá, pero el COVID-19 no presenta estornudos, dolor de garganta tampoco presenta ni el COVID-19 ni la gripe, el resfriado sí, malestar de garganta tampoco, ni el COVID-19 ni la gripe, sin el resfriado, dificultad para respirar en ninguno de los casos, dificultad para respirar solo en el COVID-19, solo en el COVID-19 dificultad para respirar, flema hay en el COVID-19, solamente en el COVID-19 hay flema, vómito, en la gripe, en el coronavirus no, diarrea solamente en gripe, ni en el coronavirus ni en el resfriado, cansancio y debilidad en el coronavirus, eso sí presenta el cansancio y debilidad, el quebra huesos que le dicen, el dolor de todos los huesos que te manifiestan de esa manera, solo presentan la gripe y el pulmón, las manchas en los rayos está solamente en el coronavirus, en los rayos X, cuando presenta un pulmón, presenta mancha, perdón, el pulmón es o se trataría de el coronavirus, ahí está, para que ustedes puedan diferenciar los síntomas, mira tú que es moco y congestión nasal, podría uno pensar que es parte del coronavirus, pero no es así, se presenta solamente en la gripe y en el resfriado, sin embargo, sin embargo, en la flema, la flema sí se presenta en el coronavirus y no en la gripe ni en el resfriado, ahí está, para que ustedes tomen en cuenta, si quieren, tómenle una foto ahí, en este momento, para que ustedes puedan diferenciar los síntomas que hay o que existen entre el coronavirus, la gripe y también en el resfriado. Muy bien, señoras y señores, con esto estamos poniendo punto final acá a el despertar de la noticia, muchísimas gracias por su amable atención, pero seguimos nosotros con más información y esta vez vamos con la primera emisión y nuestra compañera y amiga Luisa Delgadillo, mi querida Luisa, muy buenos días. Gracias.